Es muy claro que el colegio, por todas maneras, manda cartas constantemente, pero este gobierno de Aruba está diciendo que el gobierno de Holanda. Entonces, para ir directamente a eso, es un poco, pero no es lógico que a mí como un step-in, que va a decir que el gobierno de Holanda. Entonces, para ir a pasar por el gobierno de Aruba, para ir a la comunidad de comunicación con Holanda. Pero, ¿qué pasa? Mientras tanto, el colegio de comunicación con el gobierno de Aruba, no tiene atención debido. En cierto momento, ni cartas no están contestando tampoco. Quiero decir, que el colegio está buscando una solución, para no perjudicarnos mucho, con una solución de una extra vaca. Riva ya sabe. Hoy en día, no está ganando más vaca que antes. Me tiene visto. Con el tiempo, mi mesa acaba. Pero, con el trabajo de una ley, no tiene otra opción. Pero, no hay acuerdo, encarado en la ley, que mide con el colegio nuevo, en el que acaba en la parte de Rosario. Claro que, naturalmente, el colegio va a acabar más la teoría, pero lo que es la única solución, es que en el mes que hay un vaca extra, no queda otra manera de hacer el colegio. En el mes que hay un trimestre muy full, es que no está atrasado, no hay vaca aquí. No tiene que arriba ya sabe, no tiene que traer extra. Y, ya, esa es la única solución, que no puede ganar todavía, es que no hay atención debido por el gobierno. Por eso, ¿qué es verdad? Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de la gente acaba 4.62. La mayoría de la gente acaba en el colegio, que no tiene 4 horas y media, o algo así. Por eso, ¿qué pasa? La mayoría de la gente acaba en el colegio. Para ir a casa, para descansar, ¿qué? La mayoría de la gente acaba en el colegio de 8 horas, para 10 horas o algo así. No está bastante fácil para después de escoger 2, 2, 3 horas extra. Porque uno, porque acaba que el docente también, y de 2 y mucho más, no está optimo para seguir funcionando. Y, ya, 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 ya.